¿A mí me estás filmando? Uy, no sabes lo que te... No, no sabes lo que es esto ¡Habla! ¿Me estás matando? Sí Me estás matando ¡Uy, cagaste! A ver, te mueve ¡No, no, 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 no! No ¡Qué linda que estás! A ver quién tiene los ojos más grandes ¡No, no, no! Dale, a ver cómo se le hace, dale ¿Alguien tiene los ojos más grandes? No, no, dale No, no, no No, 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 si lo traes No ¿Qué querés? Ahí está ¿Qué se le hace? ¡Ahí está! ¡Parte de mentira! Yo me salen los ojos impresionantes Porque tengo... Soy ojeruda ¡Ojeruda! ¡Mira la cara del afne a otro! ¡No! Bueno A ver Los ojos del afne ¿Vas cerca? ¿No me querés poner la cámara? No, pero yo no sentía así Ahora sí